Entre los cuernos está la carnada En el corral está el ganado Yo me estoy detente en la hoja Nadie sabe lo que ha pasao Los cuernillos los tienen Desde a chicos y todos mueren ¿Qué tienen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Si no sabemos que tienen Nadie sabe lo que ha pasado Y el último sitio donde estará Las horas dan igual El tiempo está de mar Nadie sabe lo que ha pasado Nadie sabe lo que ha pasado ¿Qué dicen? 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 ¿Qué dicen?